¡Aloj chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos en el jueguito y ¿qué traemos en el día de hoy? Pues os voy a hacer caso, tenéis completamente la razón. Ahora, la subida de personajes no hace más que darte puntos estelares para abrir más cofrecitos estelares. Así que vamos a proceder a ello. Vamos a ver, aquí tengo cubitos, pero no voy a gastarlos porque creo que es innecesario completamente. Vamos a abrir primero este maravilloso lote de emojis que me da un emoji de merdé. Y vamos a subir aquí, abrir este cofre para que me va a dar más puntos para Dynamaki y seguir subiendo. Vale, vamos a abrir también este cofrecito épico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vueltecitas y siete max que me toca. Vale, a ver si podemos subirlo aún más gracias a esto. ¿Qué tengo aquí? Personalizamos esto. No me gusta. Los emojis son una mierda. ¿Qué queréis que os diga? De lo peor que tiene el juego. Vale, vamos a subir todo porque te da y ya he leído el comentario de Basi que me ha dicho que básicamente lo que sucede es que te dan los Star Drops y se va aumentando cada vez más el precio de abrir un nuevo Star Chest hasta 500 puntos. Vale, ya me lo ha dicho él, hasta 500 puntitos y como solo cada evolución te da como 10, pues es una caca de la vaca, si queréis que os diga. A ver, subimos estos dos, voy a tener aquí también y estos 20 y estos 30 y estos pues... ¿Habrá que acumular muchas Ultras para conseguir la definitiva? No lo sé. Bueno, ¿esto qué pasa? Abrimos aquí, subimos estos 50, me dan uno más. Vamos allá a ver cuántos conseguimos, ¿eh? ¿Cuántas mejoras conseguimos? ¿Cuántas Star Chests podemos abrir? Vale, vamos a ir haciéndolo rapidito. Igual si me entretengo mucho solo juego una partidita, ¿vale? Intento ir lo más rápido posible. No me da para subir mejora. Aquí. ¿Os podéis creer que a mi hijo la Ultra que le tocó fue el Rey Bárbaro, tío? De primeras, así, tacata, Rey Bárbaro, tío. Qué suerte. Vale. Subimos a... Ah, mira, esta puedo subirlo. Otra vez más. Penny, B, Mortis. Mira, Mortis, claro, tengo... Pero no están poniendo el contador como para acumular Ultras. ¿Habrá que acumular las Supers para cuando pongan el contador de Ultras para las Ultimates nuevas? No sé. Decidme en comentarios si alguno ha sido capaz. Mira aquí que lo tenía para un vídeo próximo la Curandera Guerrera en Super. Tengo que probarla. La verdad es que creo que no he jugado con ella. De hecho, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver Curandera Guerrera. ¿Cuál es la tercera habilidad? No, he conseguido la Super. La Super aumenta el potenciador de vida en 600 de vida. Pues bueno, nada mal. La verdad, vamos a salir de esta y vamos a continuar con el matoncito que tenemos aquí para mejorarlo. Cerquita de Ultra también. Pero bueno, me puede tocar ahora la Super. No voy a emocionarme. La Ultra que más quiero es la de la Chica Tanque, que está muy muy rota. La verdad, es la que más quiero. ¿Vosotros cuál es vuestra Ultra preferida? Decidme. Yo creo que la más rota es lo del desenfreno. Es brutal. Y este es el último, ¿no? Vale. Vamos a ver cuántos Starches podemos reclamar. Tengo 900 puntos. Igual no es suficiente. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir estas piñatitas. Vale, 3 Greg. 1800 monedas. Lo mismo. Exactamente la misma piñata. Vale. Bien. Baby. Martillitos. Que también quiero martillitos para coger la... Vale, y el Rey Bárbaro. Para coger la fuentecita esta, la estatuita esta, o como se llame, de Ligasquad. Que no lo tengo. Ya he estado en Ligasquad, estoy en Ligasquad. Lo quiero, la verdad. Abrimos este bebé. Y no sé si alguno más podré mejorar. B. Y un tiquecito. Fijaros que bien. Tengo ahí próximo a abrir otro. Vale. Vamos a subir a Greg. Vamos a subir al Rey Bárbaro. Vamos a subir al Primo. Uh, el Primito. Más cerquita todavía. Vale. A ver cuántos Star Chats logramos abrir. Vamos a comenzar con el primero. Uh, Super. De... De Mavis. Vale. Dos. Solo una. Solo una Super D. Vale. De la Reina Arquera. Me gusta. No hay ninguna pista de cómo va a ser el personaje. No. No parece... Llevamos tres. Otra Reina Arquera. Me viene perfecto. ¿Qué queréis que os diga? Solo tres cofrecitos estelares. ¿Se puede desbloquear ya con 60.000? Eh... Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar a que nos cueste dinero. ¿Las cosas? Mmm... No sé yo. Venga. Vamos a jugar estas dos partiditas. A pesar de que el vídeo se ponga un poco... No. Esto cuando tengamos racha de 10. Eh... Se ponga un poquito más largo. Se queda un vídeo más largo. Vamos a jugar estas dos partiditas. Que quedaré fatal. Porque estoy en vídeo. Estoy de noche. Estoy cansado. Y poniendo disculpas ya desde el primer segundo. ¿Vale? Eso siempre. En mi persona. A ver. Cogemos turbo. Creo que tengo todas las misiones del día de hoy completas. Vamos a abrir esto. Eh... Odio que los cubos vayan hacia donde más lejos, eh. Hacia el lado en el que tú no sales. Hacia ahí va el... El maldito... Los malditos cubos de Energon. Vamos a tirar esto. Me tiro la cura Chone. Y... Vamos a matar esto. Me está llegando lo de la lotería que no me ha tocado. Chica tanque. Vamos a por la chica tanque ya. Uh, esto parece bot. Anacleto. Sí, este me ha salido más veces. Anacleto, vente conmigo. Vente conmigo. Anacleto, que te veo. Ha cogido el bárbaro. Venga, estoy perdiendo mucho tiempo, amigo. Vale, nice move. Vamos a tirar de bárbaro, que así se pone de élite. Y vamos ya por el... A por el tanque, ¿no? Creo que será lo más adecuado. Vale, vamos a por esto. Genial. ¡Ay, mierda! Cogemos nosotros la cajita. Me viene muy bien. ¿Dónde está el tanque? Que tanto necesito y anhelo. Vamos aquí. ¿Veis? El tanque tiene que entrar en desenfreno, tío. Es lo que más quiero en ultra. Vamos a darle ahí. Vale, perfecto. Tengo para otro. Fijaros, qué bien. Me cunde. Estamos en modo de... Ha metido gol el Real Madrid. Así que, fijaros qué bien. Mita. Y, bueno, bruja. No me parece mal la bruja. Vamos a recoger esto. Vamos a... Guardar aquí turbitos. Un poquito. Mira, tenemos aquí monedas. Para abrir otro. Vale. Turbitos hay que guardarlos. No sé si hay monta. Vendría muy bien un monta. La verdad. Vamos a salir de aquí que me matan a Shelly. Y eso no mola. Eh... 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 Tiramos el cañoncito, pero necesito curación. Necesito curación, eh. No me sale curandera guerrera. Uf... Chica tanque. Vamos a intentar cogerla. El tanque. Mirad, no hay puente aquí. Vamos a coger esto. Orito. Y cogemos cofrecito. Evolucionamos chica tanque. No hay ni que ir a por el este. Así que genial. No me sale curandera guerrera. Vale. Conseguimos matarle ahí a uno. Vamos a matar a este. Genial. Eh... Llavecita. No me la quites, amigo. Que esta es mi muerte. Tiramos esto. Sal de aquí. Y... Otra mierda. Vamos a enfrentarnos a él. Vamos a darle al turbo. No, 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 no. Mierda. Qué cagada, tío. No, qué cagada es esto. Esto... Qué cagadita, tío. Por enfrentarme a él. Pero es que no me gusta salir corriendo todo el rato. Sexto. No pierdo copas, pero tampoco... Gano ahí bien. Eh. Qué rabia. Vale. 28 energones más. Pasamos de pagar esto. Tengo dinero, pero no es... No es necesario pagarlo, chicos. Cosas que pasan. Vale. Abrimos el antorchero que hemos debilitado. Y vamos a abrir... Mira. Vale. Perfecto. Vamos a jugar esta partidita rápido. Un poquito más largo el vídeo porque me enrollé al principio y así os muestro un par de partiditas. La verdad, no ha ido mal la partida. Me he matado, de hecho, un par de unidades de enemigos. Pero ahí, al final, me... Me confundí yo. Vamos a romper esto rápido. Venga, chica tanque. Cogemos... Jesse. Vale. Cogemos esto. Y... Cogemos bárbaro. Cogemos aquí la chica tanque, el tanquecito. Y a farmear esto. Venga. Rapidito. Otro barbarito. Cogemos esto. Piñatita por aquí, piñatita por allá. Tiramos el cañoncito y nos quedamos cerquita. Vamos a coger a Pam. Y nos viene muy bien. No quiero que nadie se aproveche de... De mí. De mis cañones, de mis torretas. Vamos a intentar coger todo. Vamos a ir con... Con la arquera. Porque como daña en área, con las arqueritas, con las flechitas, me vienen muy bien. Cogemos cofrecito aquí. Otra arquerita. Que es fácilmente debilitable. Y vamos a ir para arriba. Vamos a volver a donde estábamos. Que hay aquí mucho orito. Bárbaro evolucionado. Y realmente lo que necesito es la... La chica tanque. Queremos chica tanque. A ver. Muere esto. No. Eh... Bárbaro. Vamos con esto. Y a ver. Otro cofrecito. Vale. Se recupera esto. Tiramos. Perfecto. Otra chica tanque. Vamos a ir a por el tanque ya. Ay. Que me la debilita. Pam. Otro cofrecito. Vamos. Debería coger a... A la... ¿Cómo se llama? Esta la bandida. Porque al final esto se gana con gemas. ¿Este qué? ¿Este es un bot o qué? Vamos. Vale. Es un bot. Confirmamos bot. Me van a matar a alguien. Y no me mola. Vale. Bandida. La cogemos nosotros. Vamos. Nos ponemos de primeros. Eh... Ay. Tenía que coger al otro. Al... ¿Cómo se llama este? Al rey royal. Que así me dejaban las tropitas. Y me mataban a... A las cositas. Vale. Esta barbacoa. Es que nos da gemitas. La cura... En la... Arquerita. No, la... ¿Cómo se llama esto? Esto. Eh... La bandida. Se me caen las gemas. Vamos a matar a este. Y cogemos aquí... Curandera guerrera. Mira. ¿Seré inmortal con la curandera? No lo creo. Se nos caen las gemas aquí. Aquí. No, no. A ver. Necesito matar a alguien. Me mata aquí. Viene... Viene con el osito. No podía arriesgarme tanqueando el osito todo. No podía. Chicos. 281. Un segundo puesto para paliar la mierda del antes. 1170. 1170. Bonus de... Por primera victoria. ¿De qué? Si... Si... Ya he quedado hoy antes primero. 42 cubitos de... Energon. Que está muy bien. Y... Gallinitas. Gallinitas. Chicos. Gallinitas. Que me vienen espectacularmente bien para subirla rapidísimamente a... Ultra. Build de... ¿Quién? Del Monta. Vale. El Monta a ver si le suben algo a la vida, eh. Porque me... Igual que Bi. Bi tiene muy poca vida. 1646. El 616 de España. Ah, mira. No me había fijado. Ponen la racha de... ¿De cuánto van los primeros? A ver. En el global. 2020. El segundo del mundo. Mira. Y este es el youtuber que subió el otro día. Wizzac. Relacionando a él. Vale, vale. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Os haya entretenido. Hemos logrado abrir tres cofres estelares. La verdad es que me parece poco. Porque... Me está pidiendo ya 500. Pero... Podían poner... Los primeros podían poner salto de 20 a 50. Eh... A 150. ¿Sabes? Así hasta dará 500. Solo hemos abierto tres subiendo 20 personajes. Pero bueno. Cosas que pasan. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Me dejáis un like o suscribáis. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.